En mi modo de ver, el reto mayor y que ha logrado cumplir muy bien con eso, es la vinculación universidad y sector productivo. Eso siempre es un gran reto. Pero con Innovacampus, Ruta N ha logrado abrir las puertas de las universidades para ese reto de vincularse con el potencial del sector productivo y a la vez abriendo puertas para los ejesados de las universidades para el mercado de empleo. Aquí en Medellín hay un potencial dispositivo para la innovación único y sobresaliente que no he encontrado en otros lugares, ni en Singapur. Inicialmente, obviamente, encontramos 12 proyectos que cumplen con creces el objetivo que se ha planteado, pero puntual y particularmente esas transformaciones curriculares de esos proyectos, de estos programas académicos transversalizados, tocados fuertemente por lo que es la innovación. Programas que se salen de un paradigma tradicional y ahora incorporan la innovación tanto en el proceso educativo como en la propuesta que se hace de plan de programas. El Comité Universidad de Presestado, que se formó hace 14 años, ha logrado sin duda meter una nueva cultura entre los empresarios y las universidades, que si no estamos juntos no podemos tener éxito. Como lo decía aquí en el foro, todavía nos falta mucho por lograr, pero sin duda alguna ha habido avances importantes y tenemos que seguir perseverando en que solo en la medida que la academia, el gobierno y los empresarios privados trabajen con los mismos objetivos podremos tener éxito.